Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, deja tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, deja tu sonrisa, deja tu sonrisa. Pequeña, échate baja. A ver, todo arriba, uno, eso, wey, ja. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, deja tu sonrisa, deja tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, deja tu sonrisa, deja tu sonrisa. En tu cara veo cosas que no debo de mirar, tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar. No deje de sonreír, te lo pido por favor, que esta sonrisa hermosa, es la que quiero yo. Esta sonrisa hermosa, es la que quiero yo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, deja tu sonrisa, deja tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, deja tu sonrisa. Será tu sonrisa, sonríe mi bonita, no se me ponga frinte, alegra tú mi linda. Y empieza a sonreírte, en mi mente imagino que estás a mi lado, mientras más sonríe, más te digo te amo. Mientras más sonríe, más te digo te amo. Algo en tu cara me fascina, me da vida, deja tu sonrisa, deja tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, deja tu sonrisa, deja tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina, deja tu sonrisa. Cuando tu sonríes, la piel se me grita, no se me ponga seria, que me desanima. Te ves como un ángel, con tu linda sonrisa Sonríe, 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 sonríe que te quiero ver Sonríe, 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 sonríe que te ves muy bien ¡Ay, pequeña! ¡Sonríe, sonríe! ¡De la 24 de diciembre, Francisco Díaz!